Bienvenidos a un nuevo episodio del mundo de ARK, muchachos, estamos a punto de presenciar el momento del nacimiento de, 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 a ver, a ver, que esto ya nazca, que esto ya nazca, oh, un bebé T-Rex, oh my god, oh my god, rápido muchachos, aquí ponemos aceptar, todo lo reclamamos, y rapidísimo, vean como baja la salud, tenemos que meterle comidísima, extremadamente rápido, pero así extremadamente rápido, así que vamos a empezar a meterle todo esto, a ver si podemos ahí meterle de todo, porque, oh my god, tenemos un bebé T-Rex que se acaba de nacer, muchachos, vamos a ver como está este temita del T-Rex, dice, que esto se va a, al parecer tiene que, tiene que crecer o una cosa por el estilo, la comida, la comida, la comida, la comida, holo, nomás, la comida se le va, pero de verdad, increíblemente rápido, estuve investigando un poquito en la wiki y tal, de más o menos como era todo este tema de, de lo de, crear dinosaurios, bueno, de, más bien de criar dinosaurios, y, y es, es, es todo un arte, o sea, es mucho esfuerzo, no es para nada, pero para nada sencillo, eh, comen extremadamente mucha comida, no sé cuándo tenía ahorita en mi inventario, pero créanme, eh, está devorando, está devorando la carne, como si no hubiera un mañana, así que venga, recuerdan el, el, el huevito de, de T-Rex que tuvimos en el capítulo anterior, bueno, pues ya estaba a punto de madurar, de volada, puse a grabar todo, porque quería presenciar el momento aquí en directo, así que nada muchachos, a ver cómo va este tema, vamos a tratar de meterle todo lo que podamos de carne, y es que la comida, se la devora, en serio, en serio, en serio, es increíble, eh, y pues bueno muchachos, tenemos un Baby T-Rex, no lo puedo creer, esto es tan maltitamente épico, de verdad, no lo puedo creer, wow, nunca había hecho esto, y miren esto, miren, 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 miren el Baby T-Rex, nivel 89 quedó al final, y bueno, ahí ya está el proceso de la maduración, eh, está yendo bastante lento, la verdad, pero es que miren el Baby T-Rex, es que es increíble el Baby T-Rex, eh, ahora mismo le estoy metiendo comidita, bueno, todavía tiene ahí bastantilla, pero al parecer va a ser un tema lento, eh, me gustaría que le ayudaran con algunos consejos, con ese tema de, de tener, eh, bebés dinosaurios, la verdad que, eh, lo hice así como, como lo, como me di a entender, como lo estuve leyendo en la wiki, que había, que había que darle mucha comida, pero la verdad, no sé muy bien que significa, eh, algunas cosas, sé que va a tardar mucho en madurar, y hay que meterle un montón de comida, pero por ejemplo, eso de, que se dice ahí que imprinting 0%, eso no sé que signifique, la verdad, eso no sé que ese porcentaje a que, a que se refiera, pero bueno, ya tenemos nuestro Baby T-Rex, vamos a, vamos a seguirlo alimentando para que crezca, otra cosa interesante, eh, he tenido que sacar, eh, el Baby de ahí, porque estaba, pensando que cuando crezca, cuando se madure, si, si de, si de la nada crece así, boom, gigantesco, ahí adentro se va a quedar encerrado, no lo voy a poder sacar después, entonces, rompí un par de paredes para, con el Argentais, poderlo sacar y traerlo a un lugar más amplio, para que, ya si aquí crece, bueno, pues aquí ya puede crecer, digamos, ya puede hacerse gigante sin, sin que se atore, o que se buguee, o algo por el estilo. Así que nada, simplemente voy a estar cuidando esto, muchachos, a ver cómo va la cosita, tenemos todavía un 17 de carne, y bueno, voy a seguirlo alimentando, y nada, a ver si, si esto avanza, y, y volvemos. Muy bien, muchachos, pues, le he dejado ya bastante comida, de hecho, le he llenado el tope, el tope de comida, para que vean, eh, de todo lo que le cabía, así que yo creo que con esto va a ser suficiente para que esté tranquilito un rato, y nos da tiempo para hacer lo que, lo que quería hacer el día de hoy, así que bueno, vamos a ver si tenemos nuestras provisiones nosotros para irnos a, a la aventura del día de hoy, creo que sí tenemos carne, eh, tenemos cosillas, creo que está bien, vámonos, sin más, no hay que perder más el tiempo, porque es que, es que el tiempo está contado, eh, créanmelo, el tiempo está contado por ese, por ese bebé T-Rex. Oh, pero, esperen, creo que lo había dejado en follow, déjame ver, no vaya a ser la de malas que lo dejo en follow ahí, no, creo que no, a ver, se llama Juvenil Rex, oye, ya creció un poquito, ¿no? No, ¿quién? No, sí, no, no lo sé, ahora se llama Juvenil, Juvenil Rex se llama, el, antes era bebé, era bebé Rex, ahora se llama Juvenil Rex. Eh, el día de hoy vamos a la cueva de, eh, creo que es la del, una del sur, eh, está más o menos en el centro del mapa, pero hasta el sur, hasta el sur, completamente hasta el sur. Eh, al parecer no va a ser frío ahí, porque no es una, una cueva nevada, simplemente es una cueva normalita, está de hecho en el clima cálido, donde están la, las playas y todo eso, está muy cerca de la playa. Entonces, eh, vamos a ver cómo nos va con hecho el día de hoy, me traje el Gigantopithecus, la verdad no sé si sea la mejor elección, no sé si se pueda meter, como el capítulo de la otra cueva, donde fue un, fue un fail enorme que no me pudiera meter con, con él a la cueva y me tuve que ir solo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va llegando allá. Bien muchachos, hemos encontrado la puerta de la cueva, debo de decir que está muy, muy, muy escondida, me ha costado bastante, es que está todo rodeado de árboles y nunca había visitado esta cueva, entonces me, se me hizo algo, algo difícil encontrarla. Pero bueno, ya estamos aquí en la entrada, vamos a dejar eso neutral ahora sí y vámonos a adentrar, adentrarnos en esta aventura, a ver si esto cabe. Ah, creo que sí, no, 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 no me digas que no cabe, no me jodas, no me jodas. En serio, qué mala suerte hemos tenido, eh, cuando quiero llevarme un dino para entrar, nunca cabe la maldita puerta, así que vamos, sin más, vamos a hacerlo a la vieja escuela, vamos a adentrarnos en la cueva así, a lo yolo, a lo yolo. Sé que he pasado por malas experiencias haciendo esto, pero qué más, así no vivimos al límite, no, no, no nos divertimos, así que venga. Vamos a ver, vamos a entrar en la cueva, ya me dio el lagazo del inicio, estamos bajando, aún no veo nada peligroso, no veo nada así como en plan que me pueda matar o algo así. Así que seguimos bajando, eh, seguimos bajando, mientras vea terreno, digamos, donde pueda caminar y donde todavía pueda volver a subir, creo que estamos por buen camino, digo, mientras no me encuentre lo que, lo de la otra vez, que era así como que un escalón mega alto y que no le iba a poder subir de regreso, mientras no me encuentre cosas así, todo está bien, eh, y sigamos bajando porque este camino parece como, pues un camino tranquilo, o sea, un camino que es para, para seguir bajando, seguir bajando sin problemas. Así que, vamos a seguir, está, aquí, el problema de esto, muchachos, es que todo se ve casi del mismo color, de la, oh, what the fuck, what the fuck, pero, no, mierda, qué acaba de pasar, what the fuck, muchachos, acaban de ver eso, me acaba de sacar de la, ah, me acaba, vean dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, Ok, creo que ya me ubiqué, what the fuck, pero por qué me sacó, pero por qué me sacó, qué pedo, no, voy a esperar a que se haga de día, no me voy a arriesgar a irme de noche caminando, en busca de la entrada de nuevo, y menos sin dinosaurios, en serio, qué mierda con este juego. Bueno, muchachos, al final me he tenido que conseguir un Teranodon, eh, sí, eh, así como lo escuchan, donde reaparecía había uno ahí, nivel 12, nivel 12 de una flecha, bueno, de dos flechas se cayó, le alcancé a pegar, las dos antes de que, de que empezara a volar, Y lo conseguimos, y bueno, lo bueno que la montura se hacía en, en mi propio inventario, eh, lo más difícil lo tenía, que era el chitín, no sé ni por qué traía chitín en mi inventario, así que salió bien las cosas, Y con esto ya podemos encontrar de nueva cuenta la entrada, que aquí estamos, perfecto, y a ver si puedo entrar con esto aquí, a ver si puedo, oh, no, me caigo, fuck, creo que, no, no, se laguea, maldita sea, se laguea esto, El Xbox One, muchachos, el Xbox One se laguea en las cuevas, ya, ya lo saben, recuérdenlo, a ver, dónde estás, ven acá, por qué no me deja andar aquí, what the fuck, por qué se cae, bueno, muchachos, vamos a ver si ahora sí encontramos, eh, lo que en teoría estamos buscando, La verdad estoy súper perdido, el teranodón ni siquiera me deja andar aquí adentro encima de él, de hecho lo tuve que dejar ahí arribita, porque me aburrí de estar haciendo eso de que me tira y que me tira y que me tira, Y es que, no veo aquí para dónde carajo es el camino, es que no quiero volver a irme por ahí, porque apuesto que me va a volver a sacar del maldito mapa, no entiendo por, ay, es en serio, qué jodido está eso, por qué me saca otra vez, Pues bueno, muchachos, definitivamente esta cueva, creo que en este momento es imposible explorarla hasta el fondo, ya lo intenté, creo que es tres o cuatro veces intentar llegar y definitivamente no me deja, O sea, me saca del mapa y me manda, ouch, uf, y me manda al mismo lugar, entonces creo que en este momento es, es, es imposible creo que explorar esa cueva, definitivamente no sé por qué, o sea, no sé por qué, No sé si sea error ahorita del, del one o sea así de siempre, la verdad que no las había explorado de, de antes, o sea, estoy explorándolas hasta el momento una por una, Y bueno, es lo que hay, así que bueno, si, si alguno de ustedes sabe si puede explorar la cueva, dejármelo por los comentarios y saben, eh, cómo hacerlo sobre todo, para poder conseguir el artefacto de ahí, Y si no, vamos a probar con alguna otra cueva y esta la dejamos un poco más para el final, salga, uf, what the fuck, todo bugueado y así, bueno muchachos, vámonos de aquí, sin más voy a regresar a mi casa y a ver qué otra cosita hacemos, porque, si no, esto está muy jodido, Entonces, a ver, creo que ya tenemos al Gigantopithecus, tenemos al Teranodon y vámonos para casita, cuando lleguemos allá, vemos, a ver cómo está nuestro baby y, pues, volvemos con el video, Vamos, estoy a punto de llegar, estoy a puntísimo de llegar y el bebé, what the fuck, el bebé ya creció, no, 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 y está sangrando, no me jodas, no me jodas, ya creció, What the fuck, tiene un montón de carne, ¿por qué está todo sangrado? Ah, supongo que, no sé por qué, what the fuck, ya tenemos tir, bueno, ya es del tamaño, creo que ya es del tamaño real, ¿no? Creo que sí, se quedó, bueno, ha nacido nivel 89, a ver esta porquería, no para de, no para de revolotear, ya párale, carajo, a ver, ya párale, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, déjame de seguir, no, montar, dejar de seguir, ya estuvo bueno, no, ahí quédate, Acabo de nivel 89, mucho, creo que está sangrado por el tema, no sé cómo creció, quería ver el momento de boom, donde creciera, oh, mira, 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 todavía está el progreso de la maduración, Ahorita es un adolescente, pueden ver ahí que dice adolescente rex, aún no se puede montar, como pueden observar, todavía no te aparece para que le pongan montura, Carne toda tiene suficiente, le voy a poner aquí otra poquita que traía, pero, eh, está subiendo el tema de la salud, tiene máximo 4200 y ahorita mismo están los 1600, Entonces por eso que está sangrado, porque empieza de cero cuando se comienza, cuando comienza el proceso este, entonces aún no se puede tamear, ojo, ya creció, pero, eh, aún no se puede tamear, Creo que todavía no es el tamaño real, o sí, porque lo veo un poco chiquito, no sé si es la imaginación, pero es un adolescente rex, y ahí están sus papitos, y, bueno, por cierto, creo que fue mujer, Ahorita que, bueno, hembra, creo que sí, fue hembra nivel 89, y, bueno, eso es básicamente como si el nivel, como si ya lo hubiéramos ver tameado, creo, entonces, bueno, digo, no está mal, pero tampoco es como que wow, Así que, bueno, estuvo bien para haber sido la primera prueba de, de, la primera prueba de, de huevos, ¿no? Digo, cuando, cuando hagamos otra más, tal vez lo haga, lo intentemos con dinos mucho más elevados de nivel, Para que salga un dino todavía muchísimo más potente, que estaría de lujo, y, bueno, y me he quedado bastante, no sé, confundido con lo que vamos a hacer el día de hoy, Y es que ya se me ha ido todo el episodio en intentar lo de la cueva, entre lo del huevito del t-rex, y, y no, y al final no pude conseguir otro artefacto más, Pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo episodio, y aprovechando para terminar este capítulo, eh, eh, estaba pensando, estaba viendo más bien el dossier, muchachos, ¿Qué dinos nos hacen falta para completarlo? Les voy a mostrar aquí en el perfil, rápidamente, perfil, eh, todavía me hace falta bastantes dinos, Entonces, esto, el objetivo, recuerden que es, eh, juntarlo todo, y ahorita quería aprovechar, aprovechando que aquí anda un, 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 un estego, Que bueno, lleva aquí como cinco capítulos, y no es que más, nivel 36, lleva no sé cuantos capítulos de la serie aquí metido debajo de, de esa cosa, Entonces yo creo que voy a aprovechar para tamearlo, y con eso terminamos el capítulo del día de hoy, para agregar un nuevo dino, Que no estaría nada, pero para nada mal, así que venga, a ver si, así, a ver si desbuguea, no vendría nada mal, Que, a la, a la mierda, y viene detrás de mí, y viene con todo, eh, y viene con todo, déjenme, les digo, a la, ah, ya se cayó, Creo que me iba a meter unos coletazos ahí, y se cayó, cayó bastante fácil, digo, era nivel bajito, y bueno, vamos a aprovechar para tamear esto, Eh, por cierto, es que me quedé con el espacio libre, miren, de aquel lado donde está el trike, y donde está el rino, eh, esos espacios que están ahí, Eran para los dinos herbívoros, ¿sale?, que quería también tener como en mi, en mi zoológico, en mi aldea, digamos, de dinosaurios, Entonces, aprovechando, pues, se me ha ocurrido la idea de de una vez tamear esto, y vamos a conseguir la sillita y todo eso, Creo que no la tengo desbloqueada siquiera, la silla del estego, es que creo que nunca lo he tameado en este, en este servidor, Entonces, eh, vamos rapidillo para, para acabar esto el día de hoy, monturita de estego, y se hace en el propio perfil, en el propio personaje, quiero decir, A ver que crafteamos, y necesitamos piel y fibra, y maderilla, ok, vamos a ver, donde me puedo conseguir la piel, la piel, madera y fibra, Déjenme ver si en alguno de los carnívoros, en los carnívoros solemos tener piel, aquí con los esposos T-Rex, es que ya si ponemos, Ah, no, miren, todavía no puedo para poner a parear, todavía le hacen falta ahí, vean, un día todavía, a ver, no sé si aquí hubiese algo de piel, en los carnívorísimos, Ala, que hay un montón de, de coche a perder, no, definitivamente el T-Rex todavía está pequeño, vean, esos sí están súper enormes, Yo no sabía, eh, que iba creciendo poco a poquito, vean, es un pequeño tío, es un T-Rex adolescente, y bueno, aquí hay 97 de piel, ya tenemos 107, Y a ver si aquí en el Argentavis, aquí tenemos 200, ¿Qué más necesitamos? Dijimos, creo que fibra era también, creo que fibra viene el mono, a ver, déjenme ver, Fibra viene el mono, perfectamente, y ¿Qué más nos hace falta? Tenemos la madera, la madera, la madera, ¿Dónde puedo conseguir la madera? A ver, en el castorcillo, castorcillo, ven para acá, y ¡Oh, lo de madera que tenemos aquí! Bueno, con esto nos hacemos la silla del estego, y vamos a necesitar frutita, frutita, sí es cierto, creo que la frutita la podemos conseguir en el mamut, O en el otro que está ahí, al lado, el jirafín, rafita la jirafita, creo que aquí podemos conseguir la hierba, aquí tenemos un montón, a ver si hay, aquí están mejos, A ver si con esas 20 sale, es que es un nivel bajo, igual, igual yo creo que se arma, vamos a meterle aquí esto, a ver, cuánto sube el tameo, a ver cuánto sube el tameo, Sobre todo la comida, que no le he bajado prácticamente, no, le bajaron, le bajó mil, igual y se arma, a ver, un maldito parasaurio, aquí jodiendonos el Tami, quítate, esto está en breve muchachos, Pero un parasaurio ahí, me empujó la cámara, what the fuck, bueno, eso está en brevísimo, está ya en brevísimo, en brevisísimo, ahí lo tenemos, Me encanta la musiquita cuando tamiamos por primera vez, lo digo siempre, lo digo siempre, que tamiamos un nuevo Dino, Y bueno, uno más para nuestro dossier, dónde, dónde está, dónde se agregó, déjenme ver, dónde está agregado, que no lo vi, que no lo vi, no supe ni dónde se agregó, Ah, creo que es este de aquí, ¿no? Creo que es este, estegosaurio, oh my god, y bueno muchachos, todavía nos hace falta bastante, Tengo que tratar de apurarme, porque es que, bueno, los últimos supongo que son los más difíciles, pero aquí al inicio me hace falta varios, Que no sé cuáles sean, sinceramente, lo voy a investigar y vamos a, vamos a ir consiguiéndolos, y bueno, estegos 52, digo, fue bastante free, O sea, estuvo aquí, estaba aquí en mi casa como 5 episodios, y al final lo terminamos tameando, a ver, orden dejar de seguir, Eh, 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 ¿por qué siempre se ponen locos cuando les digo que no me dejen, digo, cuando les digo que me dejen de seguir? Esto está absolutamente a nada, en lo que esto avanzó aproveché para hacerme la silla, la silla de T-Rex para cuando esto esté listo, Y vamos a presenciar el momento en vivo, en directo, en este episodio, así que a ver, miren, eso de progreso de maduración está a nada, A un toquecito de subir al top, y no sé qué es lo que va a pasar, quiero saber qué es lo que va a pasar, Va a pasar de ser un adolescente Rex, a ser un, a un macho alfa Rex, bueno, no, alfa no, pero, un, un, digo, no, ni macho, ni, ni alfa, Más bien a una hembra madura señora Rex, ¿y? ¿O qué, qué, señora Rex? Va a ser una señora Rex en cualquier momento esto, muchachos, Vamos, ya está un toquecito, a un toquecito, en breve esto va a ser una señora Rex, y va a pasar de ser una señorita, una señora, ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Escucharon eso? ¡Oh, my God! Ya está listo, ya está listo, ya está listo, sí señor, ya está listo, Ahora sí, equipamos la silla, miren, tiene un montón de carne ahí, le ponemos la monturita aquí, ahí estamos, Y nuestro señor a Rex, ya está lista para montarse, y así es, el proceso de una crianza, muchachos, Está bastante interesante, pero debo decir que conlleva muchos cuidados, ¿eh? Si quisieras tener así, digamos, un, un, un zoológico en plan, criar y criar y criar dinosaurios todos los días, Está muy complicado, es mucho esfuerzo, o sea, estarlos cuidando todo el día, estarlos cuidando todo el maldito día, A que, a que, o sea, no pase nada, que los huevos estén bien, a que les escarres cuando sean pequeños, Ahora imagínense tener más de uno, un, un recién nacido, ¡Wow! ¡Cuánta carne vas a necesitar! Y estarles metiendo a todos al mismo tiempo, creo que es un esfuerzo, ¡Wow! ¡Bastante complicado! Y bueno, vamos a ver esto, eh, me sigo quedando con la duda de lo del imprinting, Sigo sin saber qué cosa es, si alguien sabe, decírmelo en los comentarios, Y las estadísticas quedaron así, 465 de daño, está bien, Tiene 4000 de vida, comida 7000, pesos 560, Y nada, muchis, pues esto es nuestra señora T-Rex, quiero que vean esto, ¡Oh my god! ¡Es brutal, eh! ¡Oh my fucking god! ¡Es brutal! Así que nada, muchis, por haber disfrutado mucho el capítulo del día de hoy, Vamos a seguir, voy a intentar seguir descubriendo los demás artefactos, Consiguiéndolos, llenando el dosis y poco a poco me van a ir acompañando en esta historia, Que vamos muy bien hasta el día de hoy, así que nada, Lo de siempre es reventar el botón de like si les ha gustado este video, Yo me despido, un enorme saludo a todos ustedes, Y nos vemos el día de mañana o en algún otro nuevo video, Nos vemos después, ¡Woop! Y... ¡Adiós!